La historia de unos emprendedores que decidieron hacer unas tortas deliciosas, vamos a conocer esta gran historia. Hola, soy Marvi Linares y soy la creadora de Tortas y Ponqué Linares. Tortas y Ponqué Linares nació desde muy niña, porque en realidad siempre he crecido con este arte por mi padre, que prácticamente su conocimiento se lo heredé. Hace un año aproximadamente perdí a mi padre, que era mi motor, mi inspiración, mi admiración. Su sueño más grande era crear su propia empresa, su escuela de enseñarle a la gente. Es más, él decía que quería enseñar a la gente grata. Ahí fue cuando nació Tutoriales con Marvi Linares, donde usted, una persona muy natural que nunca en su vida haya realizado un Ponqué, puede aprender desde casa. Tenemos tortas en fondant, en crema y diferente tipo de mesa dulce y pasabocas. Nos destacamos por ser una empresa que trabaja con productos de alta calidad. Además, manejamos diferentes tipos de precios para todo tipo de bolsillos, tomando en cuenta que un buen producto atrae mucho más clientes. La disciplina, la constancia, los errores, las pérdidas, es lo que nos hace a nosotros tener experiencia y conocimiento. Y eso es lo que nos va a hacer crecer, crecer. Y obviamente, pues, de la mano de Dios. En Tortas y Ponqué Linares expresamos tus sentimientos de una forma dulce y creativa con nuestros deliciosos ponqués personalizados para cualquier ocasión. Si quieren conocer nuestro trabajo, nuestra trayectoria en todo este tiempo de años, pueden seguirnos en Tortas y Ponqués Linares. Y también, si quieren seguirnos para aprender y emprender, estamos en Facebook como Tutoriales con Marvi Linares, donde tenemos, mejor dicho, cómo hacer un Ponqué desde cero hasta lo más profesional. Por eso y más, en Tortas y Ponqués Linares trabajamos para todos ustedes con amor, dedicación, pasión, disciplina, compromiso. Y por eso es que juntos somos una familia unida que trabajamos para ustedes. Allí estaba esta gran familia de Tortas o Marvi. Vemos como una mujer resiliente, se apoya en el recuerdo de su padre, en esa gran memoria, para hacer su emprendimiento y su negocio y continuar con este gran legado.